Música Antes de que empecemos con el caso, quiero hacerles una pequeña introducción y es que no sé por qué, por una extraña razón, el primer clip que tenía grabado se me borró así que por eso les estoy haciendo una grabación de voz para ponerles en contexto del caso que vamos a manejar y ya dentro de poquito se normaliza con mi imagen en cámara y esas cosas pero bueno, estas son las cosas que pasan y la verdad es que solo me di cuenta al editarlo y ya no tenía los otros clips, así que pues me tocó hacerlo de esta forma así que empecemos con el caso del día de hoy Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ella es una mujer que se convirtió en activista tras el secuestro y asesinato de su hija en el año 2014 así que el video del día de hoy va a tratar de su historia para poder entender mejor los hechos nos vamos a remontar a tiempo atrás y les voy a comentar un poco quién era esta mujer y qué fue lo que pasó Miriam Rodríguez en realidad era una mujer común y corriente una mujer normal, con una vida normal ella vivía en el municipio San Fernando en el estado de Tamaulipas en México tenía su esposo, tenía sus hijos, vaya, una mujer común y corriente los hechos empezaron o sucedieron mejor en el mes de enero del año 2014 cuando a su hija Karen Alejandra, que en esa época tenía 16 años solamente pues fue secuestrada en este mismo municipio según cuentan, ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando varios sujetos le bloquearon el paso y se la llevaron secuestrada aquí lo verdaderamente indignante es que después de cobrar varios rescates por Karen ella fue tristemente asesinada desde que su hija Karen desapareció la señora Miriam se encargó de perseguir a las personas culpables por el asesinato de su hija sabemos y ya lo hemos visto que la justicia a veces es un poco lenta así que esta mujer no se esperó a recibir ayuda por parte de la policía de la fiscalía, de ninguna parte sino que ella misma se dedicó a cazar a todos los asesinos de su hija y fue así como ella fue usando disfraces, documentación falsa incluso llevaba un arma y se dio ella misma la tarea de meterse en todos los círculos de cada uno de los miembros de esta banda y fue así como ella logró que uno a uno fueran cayendo ella los fue investigando ella se hizo pasar por encuestadora ella se metió en todas partes ella conocía a las abuelas, conocía a las primas, los tíos, los padres, los esposos, las esposas ella conocía todo el medio en el que se movían gran parte de estos delincuentes y por la información que ella le daba a la policía de estas personas fue que se lograron las capturas una a una y poco a poco porque fue un proceso que se demoró ella tres años en realizar entonces poco a poco con la ayuda, con la información que esta madre brindaba hacia la policía fue que lograron ir capturando uno a uno a estos integrantes de la banda que se habían encargado de quitarle la vida a su hija algo que me causó mucha curiosidad aquí y es que muchos no pero sí algunos de los participantes de esta banda incluso habían cambiado su, por decir, trabajo su forma de ganarse la vida y le dieron un vuelco como a la forma de vivir entonces fueron personas que incluso uno se volvió cristiano taxista, niñera pero aquí sí, sin piedad la señora Miriam se encargó de uno a uno irlos buscando para que pudieran pagar con cárcel la vida de su hija el punto negativo de esta historia de valor de una madre llena de valor es que esto se hizo público todas estas acciones de esta madre en busca de justicia se volvieron público entonces ella empezó a aparecer en noticieros, en periódicos, en revistas ya la gente sabía la labor que había hecho esta madre en estos tres años buscando a los culpables del asesinato de su hija entonces pues se volvió voz populi toda la labor que ya había hecho y pues obviamente esta información también la vio o cayó en estas personas que eran directamente los implicados y sus familias ellos ya sabían cómo había pasado quién era la persona que había hecho que ellos estuvieran en la cárcel la familia ya sabía de qué se trataba todo entonces ahí es cuando su vida empezó a correr grave peligro la señora Miriam en repetidas ocasiones se acerca al gobierno para solicitar protección para su vida ya que ella al volverse como por decir famosa por lo que ella había hecho empezó pues a peligrar su integridad ella ya sentía que la perseguían ella sentía que la que la acosaban entonces ella le pidió le pidió en repetidas ocasiones una protección al gobierno lastimosamente en marzo del año 2017 hubo una fuga de los presos de la cárcel y habían tres de estos que se escaparon que eran alrededor de 20 presos tres de ellos eran personas de la banda que ella había prácticamente mandado a la cárcel aquí las fuentes no se ponen como muy de acuerdo unas fuentes dicen que fue en venganza lo que sucedió por lo que ellos salieron libres y cobraron venganza otras fuentes dicen que es una simple coincidencia pero a los pocos días del hecho de la fuga de los presos la señora Miriam fue asesinada afuera de su casa a la vista de su esposo y de su otro hijo así que hay mucha contrariedad acerca de la información yo la verdad lo dejo a su consideración con la prudencia que amerita y el respeto que amerita al caso de que ustedes sean libres de creer que creen que fue lo que pasó pero aquí sí se ven como muy divididas las fuentes que estuve consultando ya que muchas decían que efectivamente la habían matado estos personajes otras decían que no que había sido como una coincidencia y aquí fue súper súper triste porque ella fue asesinada el 10 de mayo y el 10 de mayo se celebra el día de la madre en México entonces tuvo que todavía aún más impacto de todo del asesinato de una mujer que estuvo buscando justicia por su hija que nunca se rindió y todavía que esto suceda un 10 de mayo fue como todavía más impactante para la familia y básicamente para el país porque esta noticia pues obviamente la conoció todo el país e incluso pues obviamente internacionalmente así que la incansable lucha de una mujer de una madre que se volvió activista para ayudar para buscar justicia tanto por el crimen de su hija como para ayudar a que se haga justicia con otros crímenes de su región fue apagada el día 10 de mayo del año 2017 y es ahora hoy hoy en día que su hijo Luis que en estos momentos cuenta con 36 años y el esposo de la señora Miriam que claman y piden a gritos justicia por que los culpables o los presuntos culpables de la muerte de la señora Miriam pues paguen con cárcel por la muerte de esta persona una mujer demasiado valiosa para la comunidad ya que sin importar el riesgo que ella corría hizo hasta lo imposible por brindar una información que precisa que ayudara a la persona a las personas de la fiscalía a la policía a agarrar a toda esta banda que en realidad por la labor que ella hizo ella más de una decena de personas ella mandó a la cárcel y este es el caso mis amores del día de hoy este es un caso que es un poco más extenso pero básicamente puntualicé lo más importante para que ustedes tengan una idea de lo que es no quise entrar con muchos detalles porque este es un caso que ya he visto que lo han manejado otros canales pero sí quería yo tocar el tema porque se me hizo muy admirable la labor que hizo esta mamá en búsqueda de justicia por el asesinato de su hijita de tan solo 16 años así que yo trato de traerles aquí casos como que me llegan al corazón así que por eso les comparto a ustedes esta información como ustedes ya saben y de una forma muy respetuosa me pueden decir en los comentarios ustedes quieren que yo siga haciéndole un seguimiento a este caso para ver qué pasa con las personas que cometieron este hecho o los presuntos culpables de este asesinato y si ustedes quieren que yo hable de un tema específico si ustedes quieren que yo toque un caso específico por favor también en los comentarios déjenme saber qué es lo que ustedes quieren ver que yo con muchísimo muchísimo gusto me pongo a investigar inmediatamente y esto ha sido el caso del día de hoy mis amores no más me resta agradecerles que me hayan acompañado una vez más hasta el final ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo video adiós